Si te lo habíamos prometido, se viene Distopía, serie web, sí, esta próxima, que la podés disfrutar en la web precisamente, y tenemos aquí a todo el lengo, tenemos al director que nos va a contar de qué se trata, uno de los actores, productores también, una serie de ciencia ficción, a ver si digo bien, ambientada en el siglo XIX. Sí, a principios del siglo XX en realidad. A principios del siglo XX, totalmente a pulmón, contanos de cómo surge Distopía, si tiene alguna inspiración con algo que hayan visto y qué es lo que quieren demostrar. Dale, Distopía Argentina es una serie web de seis capítulos, de 15 minutos cada uno, es un género que se llama retrofuturismo, porque no es ciencia ficción como la conocemos, de ambientadas con aves espaciales ni nada por el estilo, simplemente es cómo se imaginaba el futuro la gente del siglo XIX, por decirlo así. Está ambientada en el 1900, pero es una Argentina alternativa, donde hay dirigibles volando que son a vapor, la gente viste prótesis como viste acá Martín, con que son a vapor, y la historia narra justamente la historia del Capitán Van der Beeren, que es un capitán, un dirigible, que es llamado a servicio activo en un conflicto que la Argentina mantiene ficticio. Y aprendemos un poquito de historia, porque está un poquito basado en lo que pasó en la Guerra de la Triple Alianza. Exactamente, la situación histórica es la Guerra de la Triple Alianza, que se dilata en el tiempo, y eso convierte a que la Argentina en realidad gane más terreno del que tenía y forma un imperio. Y ahí la historia transcurre, esos seis capítulos es una última misión que cumple el Capitán Van der Beeren, que es Martín Cruz, hasta llegar a destino y ver el desenlace final. Sí, y Martín Cruz que medio me asusta todo ese luqueo. No, no tiene por qué. ¿Es detener? No, 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 lo absoluto, soy buena persona, un poco resentido, pero buena persona en el personaje. ¿Y qué es lo que pasa con usted en la serie? Bueno, básicamente yo soy un capitán de dirigible que ha sufrido este tipo de lesiones, ha quedado marginado, y es una persona que maneja, en lo que hace es muy bueno, y lo vienen a buscar, lo vienen a sacar de la jubilación, para poder cumplimentar la última misión que es la que tiene que salvar al imperio. Buenísimo, tenemos más de los protagonistas, así que se van presentando y nos dicen rapidísimo el personaje que veremos en Distopía. Sí, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Campos, bueno, soy actor y mi personaje es Teodoro Garnon, soy el segundo al mando, así que bueno, me tengo ahí en el dirigible con él, tenemos unas misiones bastante complicadas. Buenas noches, mi nombre es Moira Flynn, yo interpreto a Aileen Evans, la rosa negra, que en su momento fue militar, pero desertó junto con toda su tripulación, y se hizo pirata aérea. ¿Y a quién tenemos allí? Bueno, yo soy Bárbara Amaral, yo interpreto a Víctor Azurrey, y soy una piloto de caza brasilera, y tengo gran admiración por el capitán. Bueno, yo soy Javier y también soy piloto de avión como Bárbara, pero en este caso chileno. Bueno, contemos, es todo a pulmón, lo decíamos. Totalmente, es totalmente autogestionado, nosotros no tenemos ningún esponsoreo de ninguna fundación, ni organismo de ningún tipo. Y hay una calidad impresionante en todos los elementos. Tenemos algunas cosas aquí que pudieron entrar en el estudio, que es pequeño, pero el corazón es muy grande. ¿Qué vemos acá, por ejemplo, y qué importa en la serie? Este es el fonógrafo que tengo yo en mi estudio, con el que paso los días, añorando mis viejas épocas, y después, bueno, acá mi compañero, el segundo al mando, tiene una de las armas, supuestamente, que tienen cierta tecnología de vapor. Y lo último que tenemos allí al fondo, que está ahí a un costado, es la silla de ruedas que usa el emperador, que es Mitre, Bartolomé Mitre. Nada más ni nada menos. Y nada menos, en este imperio del sur, él es el emperador, y utiliza una silla de ruedas a vapor para mantenerse con vida, porque pasaron muchos años. Y nos metimos, se lo habíamos dicho, dentro de la serie. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo está terminada. Vamos a compartir un poco un adelanto de lo que será Distopía. Los tiempos han cambiado, Mariscal. Esta guerra se está llevando a lo mejor de nosotros. Hemos vuelto a poner en actividad la Argentina, su antigua nave. Discúlpeme, señor ministro. Ustedes bien han sabido continuar esta guerra sin mí. Se equivoca usted, Mariscal. No he venido hasta aquí buscando a alguien para continuar la guerra. He venido en busca de la única persona capaz de terminarla. Es un suicidio, Phineas. No sabes a lo que te enfrentas. ¡Ale, alto! ¡Abre el fuego! 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 ¡Guau! Queremos verla ¿Cuándo podemos verla? En el mes de julio de este año Y lo vamos a presentar en la Comic Con Un avance del episodio Para que después la gente pueda entrar al canal de Youtube Y entra a Youtube, pone www Distopiasaga.com Ahí tenés el trailer, tenés la forma de poder colaborar con la serie Pero también tenemos nuestro propio canal en Youtube Se puede colaborar para que continúe Porque historia hay para contar Y es muy bueno Y ahí está Entonces en junio A final de junio es la Comic Con Que es cuando hacemos la presentación Hacemos una charla también Y presentamos un adelanto del capítulo Ya el primero de julio va a estar el capítulo Ya está casi todo rodado, está ahí en postproducción Después vamos a adelantar algo más Porque queremos verlo Si nos ayudan, tenemos que hacer el sorteo y las entradas Aquí en Cinema 23 Porque nos estuvieron siguiendo y tuiteando Y vamos a ver quiénes son los ganadores y las ganadoras